Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. ¿Ya vieron todo lo que está aquí abajo? Ya lo podían ver, vean. Todo eso nos los mandaron. Así es que si les interesa, sigan viendo, suscriban y comenten. Les platico así súper rápido, chicas, la tienda donde van a ver todo esto se llama Mad Beauty. Esa tienda nos hizo el favor de enviarnos sus productos para pues aquí mostrárselos. La tienda la encuentran por Instagram, también tienen Facebook y su tienda online y también tienen tienda física, lo cual todos esos datos van a estar apareciéndoles por algún lado de la pantalla y el enlace para que vayan directito a la página a seguirla porque tienen sorteo ahorita para que participen y se puedan llevar pues el premio. Va a estar aquí abajito en la caja de descripción. Entonces también hay un sorteo, o sea, el video lo estamos comenzando con todo. También hay sorteo para que pues ganen ustedes y un cupón de descuento. Si les interesa algo, porque también venden cosas artesanales. Este, bueno, no sé, a mí la verdad me gustó mucho la tienda. Tienen una gran variedad. También la tienda maneja clones. Este, les decía que cuidado de la piel también. Aquí tengo la tarjetita que me hicieron el favor de enviar junto con toda la mercancía. Y pues les voy a leer un poco de lo que dice en cuestión de lo que es este productos faciales. Tienen ácido hialurónico, cremas artesanales, colágeno, serum aclarante, mascarillas, polvo suelto, bronceador. Bueno, sí, el de maquillaje, iluminadores, el de brochas, primer, fijadores, lápices, pomadas. Todo eso que a nosotras nos encanta. Los precios son muy accesibles. Yo creo que van a encontrar algo que les guste definitivamente en esa tienda. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Y ahora sí, vamos a ver qué fue lo que nos trajo Maviuri. Una tienda por Instagram. Así es que sigan viendo. Ahora sí, vamos a abrir la caja y les voy a ir mostrando pues todo esto. Voy a empezar por esto que se ve hermoso. Qué bonito está. ¿A poco no se ve súper, súper bonito? Ay, son como unas lechitas. Y pues es un producto, vean, es un producto pues que no puedo ni abrir. Espérenme, dejen tratar de abrirlo. Es que viene súper protegido. Son productos para el cuidado de la piel. Y son lechitas. Vean qué bonito se ve esto. Vean, así es como se ven. Son unas lechitas. Y pues les voy a mostrar, ¿verdad? Cómo es que se ve. Dice que es milk. Esto es un champú. Ah, este es un acondicionador. Y esta es una, eh, un body. Ay, sabrá Dios que sea. Champú, acondicionador y body. Vamos a ver qué tal, qué tal es su aroma. Ay, huele bastante bien. Huele como a lechita dulce. No sé, huele bastante bien. Y pues vamos a probar qué tal, qué tal salen estos productos. Voy a quitar, le voy a volver a cerrar, perdón. Es lo que quise decir, a cerrar. Y ahí la vamos a dejar. Ahora voy a sacar este tarro que se llama Wilder Sea. Y es un Skin Beauty Esencia. Así es como se ve este producto. Pues de estos yo creo que vamos a ir investigando cómo es que se utilizan. Porque, pues la verdad, no tengo ni idea. Pero es bastante, bastante grande. Entonces, pues, todo lo que voy a estar mostrándoles. Ustedes pueden ir a verlo. Para que, este, pues se den una idea de costos. Eh, hagan sus preguntas. Eh, alguna duda que les surja a ustedes. Yo voy a estar preguntando. Perdón, las moví sin querer. Yo voy a estar preguntando bastante de cómo se utilizan los productos. Aquí es una crema que se llama Eden Esta Crema. Es un megatarro, eh. Porque ellos también manejan lo que son cremas artesanales. Entonces, pues nada mejor que algo súper natural. Esto huele súper bien. Huele como a naranja. Ay, como a cítricos. Huele bastante, bastante bien. Tomé un poquito de esta crema. La voy a poner por acá. Y se siente bastante bien, eh. Ay, además, el olor me encantó. Así, un olor a cítrico. Ahora voy a pasar con esto. Ay, que se ve tan hermoso. Este se llama Claricin. Y vean qué bonito está. Ah, es un jaboncito tipo patito para tenerlo ahí en el lavabo. Y pues para lavarme el rostro. Entonces, está súper bonito ese. Chicas, estoy viendo que todo lo que me mandó del cuidado de la piel es de esta marca. Ahí les charolea un poco. La marca se llama Torec. Si no mal recuerdo. Torec. Me parece que sí. Y esta es, este, pues igual es una cremita. Entonces, miren, ahí se ve el logotipo. Es como de un ojito. Pérenme porque charolea un poquito el aro de luz. Pero, pues es una... Ahí lo voy a poner. Son, este, productos asiáticos. Entonces, pues va a estar muy, muy interesante probar, este... Pues esos productos, igual si algo les interesa, que les investigue más o que les haga una reseña específica, pues pueden decirme. Y yo con mucho gusto se las voy a hacer. Voy a sacar el último producto de cuidado. Ay, y miren. Es un jaboncito para bebé. Vean qué bonito. Muchísimas gracias por pensar en el mimoso. Le agradezco muchísimo a la tienda. Y esta se llama... Dice que es una cremita. Es una cremita para bebé. Y, pues vamos a probarla en las pompis de este ratoncito. Entonces, vean, le voy a colocar esta cremita como por aquí. Para que alcancen a observar la mayoría de los productos que, pues, nos envió esta tienda muy amablemente. Ahora, creo que hasta ahí llegamos en lo que es productos del cuidado facial. Y voy a empezar a mostrarles, pues ya saben, lo que a todas nos encanta. Maquillaje, pintura. Y, pues vamos a empezar con... Que me equivoqué. Sigue saliendo producto del cuidado de la piel. Vean, este es una... Es una cremita para los labios. Vean, ahí se ve. Esta la voy a abrir porque ciertamente sí me hace falta una cremita para labios. Esta tiene incluso aquí marcada la caducidad, que eso, pues, me agrada bastante. Dice que se caduca en el 2021. Y les voy a mostrar cómo es que se ve. Así, ya sin el empaque. Y vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. No se quiere salir esto. Trae un aplicador de brochita. Y vean, así es la cremita. Y trae su aplicador. El olor es importante, ya lo saben. Ah, viene... Yo pensé que venía así como líquida y no. Viene muy sólida. No tiene aroma. Vean. Y, pues, se siente muy, muy bien. Ya automáticamente aquí se hizo como aceitito en cuanto apliqué muy poquita. Entonces, esta me va a servir mucho, mucho. La voy a dejar en mi mesita de noche para estarme aplicando por las noches. Hidratante de labios. Lo voy a poner aquí en la cajita. Ahí está. Para que quede bonito. Ahora sí creo que ya es todo en cuestión de, este... Pues, en cuestión de cuidado facial. Y ahora sí voy a comenzar por lo que, este... Pienso que ya es puro maquillaje. Y voy a sacar este iluminador de unicornios de Tarte. Vamos a ver qué tal está. De este yo ya tengo uno parecido. Oh, y está súper bonito. Vean. Tiene como... Como si fuera marmoleado. Y obviamente le vamos a hacer aquí un swatch porque es necesario. Entonces, vean. Le voy a hacer aquí con este dedito. Así es como se ve. Pero lo voy a aplicar aquí. Oh, my God. Vean. Qué bonito se ve. Creo que ahí se alcanza a distinguir perfectamente. Perdonen, pero es que es Camila. No sé quién le está ladrando. Se alcanza a observar perfectamente el tono. Y se ve súper bonito. Es como... Como te da un ligero tono. Como a verde. Subtonalidad verde. Se ve súper bonito. Ahora sale este de Too Faced. Esta tienda pues igual maneja clones. Por si tú eres de... No sé. De alguna parte de la república. Y quieras conseguir algunos clones. Esta tienda también les consigue los clones. Vean. Este es el de Too Faced. Y... Ay, está súper bonito. Es el polvo banana. Incluso vean. Aquí viene su acetato. El espejo. Les voy a poner aquí algo. Para que no charole tanto el espejo. Su misma tapita. Pero vean el polvo. Hoy se ve súper bonito, ¿no? Y ahí se marcan. Pues ahora sí que... Los platanitos. Las bananas. Este producto está muy, muy bonito, ¿eh? Pero muy bonito. Me gustó bastante. Les comentaba, chicas. De la dinámica que tienen ahorita en la tienda. Así es que... No se les olvide. Ir a buscar la tienda por Instagram. Seguirla. Para que puedan participar en el sorteo. Ahorita les voy a decir las bases del sorteo. Bueno. Vean qué hermoso. Una cremita de banana. Está súper bonita. Fíjense que de banana yo no he tenido. Ahora sí que he tenido de fresa, de manzana. Pero de platanito no había tenido. Ay, huele. Huele a plátano. También se va a mi cosmetiquera. A mi bolsa de mano. Pues voy a hacer ya un video de qué traigo en mi bolsa. ¿Verdad? Porque ya cada vez se va llenando más y más de cosas. Entonces ya hace falta eso. Vamos a seguir con este tono rojo que a mí me encanta. Es un barniz. Vean qué tono. Está súper bonito. Y es el color 67. Es un barniz pues tal cual. Es un rojo como tirándole a vino. Está muy bonito el color. Unos polvitos de Lime Crime. Que son los pigmentos. Vean. Porque la tienda pues también maneja Beauty Creation. Maneja este. Todo lo que es. Vean qué bonito está. Ay, me dan ganas. Me dan ganas de meterle. No me dan ganas. No me voy a quedar con las ganas. Vean. Aquí voy a ocupar. Lo que estaba en la tapita para mostrarles. Oh, oh. Es que. O sea, a mí me dan miedo por eso los pigmentos. Porque siento que. Vean. Siento que voy a hacer. Un manchadero de cosas. Ay. Es que ahí. No sé. Ahí se ve un poquito mejor. Pero. Realmente no le hace bien justicia. Eh. Ay. Con esto voy a hacer un video. Está súper súper bonito. Ese pigmento. Ahora les voy a mostrar. Un primer. Que dice que es una base. En primer. Algo así. Y pues trae a esta chica. ¿Cómo se llamaba esta? La que era esposi de. Esposi eh. Esposa de Tony Motola. Esta. Mariah Carey. Mariah Carey. Y pues. Es este primer. Así. Se parece un poco al de MAC. ¿No? Ay. No sé cómo hacerle aquí. Ah. Es que trae un seguro a la tapa. Entonces. Hay que voltearlo. Para que baje. Y pues voy a probarlo. A ver qué tal está. Viene. Ya salió. Ay. Se alcanza a ver. Oh. La textura se siente bastante bien. Es un primer. Siliconado. Pero también se siente como si. Tuviera aceitito. No sé. Pero. Se siente bastante. Bastante bien. Y pues. Como les digo. Aquí van a estar la descripción. Eh. En la cajita. Para que. Pues si les interesa algo. Sigan a la tienda. Y pues les van. A dar ahí informes de algo que. Algo que les pudiera interesar. Costos. Mie. Ay. Qué bonita cosita. Esto. Es. Uno de esos famosísimos. Labiales. Que traen la flor. Por dentro. Ay. Vean qué bonito está. Nada. Esto. Ay. Qué será. Cómo. Cómo le habrán metido la flor. La flor es una cosa. O. 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 Es parte del labial. Vean. Es transparente completamente. Pero es un labial mágico. Ahí va agarrando el color poco a poco. Vean. Pero es completamente transparente el labial. Pero ahí. Ya va agarrando el colorcito. Está súper bonito este. Muy, muy bonito. Liste. Les voy a mostrar ahora. Ah. Miren. Este es un body. A ver. Vamos a ver qué tal. Yo probándome todo ya ahorita. Bastante. Bastante bueno. Creo que voy a rellenar toda mi bolsa. Con estos productos. Vean. Qué padre. Y algo que también les quiero platicar. Chicas de la tienda. Es que. Tiene. Unas cajitas sorpresas. Y van de diferentes precios. Entonces. Tú pides tu cajita sorpresa. Y. Pues es sorpresa. Pero tiene un costo. De acuerdo al costo. Es más o menos lo que te va a llegar. Entonces. Este. Pues. También está. Está interesante eso. Para que. Pues. Ustedes. Ahí. Se echen un clavado en la tienda. Y pues. Vean. Miren. Este tono. Moradito. Que también voy a agarrar con mucho cuidado. Porque se los juro. Ahora voy a tomar este dedito. Y esta se siente. A pesar de que son los pigmentos sueltos. Se siente. Bastante cremosa. Lo voy a poner aquí al lado. Oh. 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 Es que casi no se ve. Pero. Está. Esto es súper morado. Es un morado como metálico. Ahí medio se alcanza a distinguir. Pero se ve. Se ve muy bonito el color. Una sombra. Que está saliendo aquí. Vean. Ofra. Les vuelvo a decir. La tienda maneja clones. Es blanca. Uy. Bastante bonita. Y como muy. Muy sedosita. Me recuerdan a las sombritas. Estas de. Ay. ¿Cómo se llamaban estas sombras? Ay. Se me fue el nombre. Pero vean. Qué bonito está. Incluso esto hasta como iluminador. Me lo pondría. ¿Cómo se llamaba? Esas. Esas sombras. A las sombras de. La voy a colocar por aquí. Esa. Para que la observen. Ahí no se alcanza a distinguir muy bien. Ay. Es que. Luego. Luego me privo. Me privo de verdad. O sea. Me privo. Me privo. Porque los colores no se alcanzan a ver. Miren. Ella también maneja. Paint. Este producto. Pues luego. Luego lo identifico. Porque. Pues ya en el canal tenemos. Vídeo de una sola marca. De Paint. De esos. Y yo ya tengo. Tengo todos de esos. Porque. Me gustaron. Y me. Me quedé. Toda la colección de esos. Bueno. Les muestro. Verdad. Porque igual iban a decir. Que esto ya los conoces. Pero nosotros no. Y miren. Son. Delineadores. Pero son delineadores. Chiquitos. Y vean el formato. Perfecto. Ahí se alcanzó a ver. Está mega pigmentado eso. Entonces. Te queda perfectamente. Y. Hay muchos maquillajes. Últimamente. Que están de moda. Que es como que te pongas aquí. Este. La rayita. Entonces. Pues eso te queda. Perfecto. Oigan. Soy yo. O se me está. O se me despegó. Una pestaña. No sé. Acuérdense que. Últimamente. Ando experimentando. Con pestañas. Pero. Este. Sabrá Dios. ¿No? Este. Yo no soy. La más experta. En pestañas. Vamos a decirlo así. Sale otro producto. Les digo que. Muchísimas gracias. De verdad. A la tienda. Porque. Pues vean nada más. Que de cosas. Me envió. Y. Si tú entras a su Instagram. Pues tiene mucho más. ¿No? Entonces. Vamos a apoyar. La tienda. Es. 100% mexicana. La maneja. Una chica. Súper. Súper. Linda. Es. Este. Pues igual. Eh. Se dedica. A la venta de cosméticos. Tiene excelentes costos. Chicas. Vean. Ya les quité ahí. Lo que fue. El acetato. O el plástico. Con el que venía. Y esto. Pues no sé que sea. Doble. Color. Mask. No. No entiendo eso. Ay. Es una mascarilla. Oh. Vean. Esto está súper interesante. Eh. Voy. Voy a investigar bien. Bien. Y este producto. Vean. Aquí está esa espátula. Está súper. Voy a investigar bien. Para qué es esto. Pero. Últimamente. También he pensado. En hacerles un video. De esos tipo Instagram. Que te maquillas. Te aplicas tu mascarilla. Te estás aplicando tus sombras. Y ya al final. Ya te retiras tu mascarilla. Y así. Súper padre. Tu piel. De ese tipo de videos. Voy a. Tengo la intención. De hacer uno. Vean. Que bonitas esponjas. Make up of. Estas esponjas. Están súper buenas. Porque también se expanden. Súper bien. Me gustan bastante. Estas esponjitas. Ya así. En estas. Eh. En el empaque. Pues ahora sí. Que si la mojas. Pues ya nada más cabe una. Entonces. Este. Pues está súper bien. Como para dar. ¿Saben como para qué? Pensaría. Ahorita se me viene a la mente. Cuando te aplicas la base con brocha. Pero ciertamente. Si quedan algunos. Rayones. Entonces ya nada más la mojas. Y nada más. Como que le das. El último acabado. Con esto. Entonces. Estas. Vamos a ponerlas. Por acá. Es que ya no yo. Por dónde poner. Tanta cosa hermosa. Que nos hicieron favor. De enviarnos. Oh. Ay. No sé qué hacer. No sé dónde ponerla. Voy a poner la banana. De este lado. Y así. Pues se sigue viendo. Un poquito. Lo que nos. Han enviado. Bueno. Y por último. Sale. Esta paletita. Que es así. De Ofra. Dice. Y vamos a ver. La abrimos. Oh. Le voy a quitar el acetato. Esto está súper bonito. Muy. Muy. Muy bonito. Voy a doblar el espejito. Y vean. Qué hermosa. Están las sombras. Los colores. Me la enviaron. La caja. Por FedEx. Entonces. Pues llegó bastante bien. Nada se quebró. Porque. Pues también. Hay que tener cuidado. Con eso. Pero la verdad es que venía muy bien empacada. Entonces. Ustedes no se preocupen. Si llegan a pedir algo en la tienda. Les va a llegar. Tal cual. Voy a utilizar este dedo. Para darle este iluminador. Porque. Me llama. Me llama. Me llama. Y vamos a colocarlo. Ahora. De este lado. Qué bonito. Vean. Es súper bonito. Ofra. Y. Ahora sí. Ya es todo. Dejen abrir esto. Oh. Les digo. Les digo. Les digo. Ay. Cada cosa que hago. Ahí está. Y. Ahora sí. Fue el final. No es cierto. Vean. Aquí. Entre los papelitos. Estaba. Esto. Que es de Huda Beauty. Y esto. Ya lo había visto yo. Que son unas sombritas. Es un sexteto. De sombras. No es cierto. Un sexteto. De dónde saqué. Que eran seis. Vean. Son nueve colores. Todos en tonos. Azules. Verdosos. De esos. Que últimamente. A mí me gustan los verdes. No sé por qué. Ando como. Muy muy de verde. Y el amarillo. Pues también está súper bonito. Colores. Fríos. Fríos. Más que el amarillo. Ahí medio. Cálido. Pero todos son fríos. Todos estos productos. Chicas. Ya les dije. Los van a encontrar. En la tiendita en línea. Y ahora sí. Les voy a explicar. Cómo va esto. De la dinámica. Para que ustedes participen. ¿Verdad? Bueno. Lo primero que tienen que hacer. Es. Seguir la cuenta. Una vez que ustedes sigan la cuenta. De todo lo que les estoy diciendo. Van a tomar captura de pantalla. Es importante eso. Por si ganan. Pues tengan los comprobantes. O cómo comprobar. De que realizaron todos los pasos. Primer paso. Ahora sí. Seguir a la cuenta. Que les va a estar apareciendo. Por aquí. Segundo paso. Van a etiquetar. A dos amigas. Invitándolas. A que sigan la cuenta. Tercer paso. Seguirme a mí. Por Instagram. Y. Ya. Se acabaron los pasos. Súper. Súper. Fácil. Eh. Si sus amigas. Eh. Siguen igual la cuenta. Ustedes se etiquetan a dos amigas. Si ustedes. A esas personas que etiquetaron. La. También siguen a la tienda. Este. Pues tienen más posibilidades. De ganar. Entonces. Va a estar. En la. Descripción. De aquí abajito. Del video. Para que vayan directamente. Al enlace. De la página. Por Instagram. Y recuerden. Que es una tienda online. Que es una tienda. Mexicana. 100% mexicana. Y pues. Es una de nosotras. Una seguidora. Yo le agradezco muchísimo. La confianza depositada. Para pues. Es mostrarles. Yo todo esto. Y. Chicas. Por favor. Participen. Se pueden llevar. Pues muchísimas cosas. Tan solamente. Siguiendo tres pasos. Así es que. Está muy completo. Si ustedes. Tienen curiosidad. Pues sigan a la tienda. Mándenle el mensajito. Si algo les interesa. Y lo de las cajitas sorpresas. Está muy interesante. Así es que. Ahora sí. Ustedes y yo nos miramos. En un próximo video. Bye bye.